¿Se trata de una huerta que estamos haciendo, orgánica? Surge básicamente con la idea de realizar un proyecto productivo. Esa es la idea principal, salió el tema de la huerta orgánica como primer medida en el sentido de que buscamos que se tome un poco de conciencia de lo que se consume y también generar un proyecto productivo que sirva para las familias involucradas, en primer medida para su autoconsumo y posteriormente para poder realizar alguna especie de venta de los productos que se realizan. Si querés, filosofía de trabajo de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular que en cierta manera lo que busca es generar proyectos productivos. Este proyecto productivo es el comienzo de que ojalá de un montón de proyectos productivos dé relacionado a lo que es la parte de alimentos. ¿Cuántas familias están involucradas en el proyecto? Somos cuatro familias aproximadamente, sí, somos cuatro. Empezamos de a poco, bueno, fuimos buscando la tierra, armando canteros y así empezamos. Y hoy ya está casi todo listo. ¿Cómo hacen ustedes, al ser orgánica, de proteger lo que está sembrado y creciendo, por ejemplo, de los bichos? Bueno, el ingeniero Capocha, el que nos enseñó, nos dijo que haciendo hervir una cabeza de ajo, picándola y poniéndole tabaco, haciendo hervir todo y después colándolo, era un guento para ponerle a las plantas que se mataba la plaga. ¿Y hasta acá funcionó? Funcionó. Sí, hasta ahora funcionó. Suerte que también nos acompañó el agua de lluvia, que quiere decir mucho. Sí, está todo. Lechuga, rúcula, tomate, pimiento, remolacha, rabanito, chaucha, achicoria, berenjena, albahaca, menta pusimos también en los canteros. Y allá, en otro sector, donde tenemos ahí unos calabazos, unos melones, unos maíces. Sí, también la idea justamente es combinar los distintos, según nos explicaban los ingenieros que nos acompañan, Capocha, Gustavo Morero y la Sofía Jordano, que también nos colaboran, es ir combinando, ¿no es cierto?, todo para lograr, digamos, cierto balance también en el control de plagas y esas cosas. Por eso hay una variedad bastante importante. No solamente para la alimentación, sino también para el control de plagas y esas cosas. Inició con una inversión realmente mínima, un aporte mensual que están haciendo las distintas familias, estamos haciendo las distintas familias. Y bueno, la verdad que agradecer, déjame agradecer a Eduardo Macera, que nos prestó el lugar para hacer el proyecto. También tengo que agradecer a los bomberos, a la Municipalidad de Voto, a la Cooperativa Eléctrica, que siempre cuando algo necesitábamos, estaban ahí de ampliar esta especie de vivero para proteger las plantas. Entonces, bueno, siempre se va pidiendo colaboración y siempre el pueblo, como un pueblo solidario, colabora y está, ¿no? Así que bueno, a través de las semillas del INTA, un poco de semillas que compramos nosotros. Sí, una que nos dio la Municipalidad. Una que nos dio la Municipalidad. Bueno, en fin, yo creo que juntando un poco de voluntades de todos lados, este proyecto fue bien empalancado, digamos, ¿no? El tiempo que le dedicamos no es mucho, nos sabemos reunir mayormente para una jornada larga de trabajo los viernes y después todos los días venimos a regar. ¿Qué esperás de este proyecto, desde lo personal? En sí es un proyecto muy lindo, ya nos alimentamos toda la familia con esto y nuestras expectativas, bueno, que esto crezca, que se pueda ampliar y también lograr hacer una feria o algo para el pueblo también. Nosotros satisfacernos en la casa, bueno, y después otra producción que podamos vender para juntar más fondos, para comprar más semillas o algo así. Por suerte va muy bien. Hay un compromiso enorme, un grupo de trabajo re lindo, re lindo, un compromiso de las familias involucradas enorme. Se ve en el trabajo que hay acá. Hay siempre una predisposición enorme de todos que estamos acá. Y bueno, cuando... Era el principio de un desafío empezar y cuando vos empezás a ver los primeros resultados, por eso la alegría que hoy tenemos. Y bueno, estamos muy contentos todos, ¿viste? Música 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 Música